¡Mira! ¡Ay, nena! ¡Llama a Luffy! ¿No veis que es su chico? ¡Si es Tony! ¡Pero si han dicho que se llama José! ¡No importa! ¡Será su nombre artístico! ¡Anda ven seguimos! ¡Bueno! Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hechido de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar... Granada, tierra enchangrentada en torres de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueños rebeldes y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa mancana, que me hablan de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas, No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen morena. Granada, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre...